Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, ¿cómo se ve por el título? Hice un pedido, una página web que nunca había hecho pedido, así que quiero enseñar las cositas que me han llegado porque además en el título pone surprise, ¿no? La tienda en cuestión es Mousse Bombón y si no la conoces te voy a dejar el enlace en la cajita de información. Es una tienda de ropa y algún que otro complemento, recuerdo. Con un estilo muy básico, muy... pijo se podría decir y de precios a mi gusto un poco elevados para lo que yo me suelo gastar en ropa. Es verdad que en maquillaje me suelo gastar bastante dinero pero en ropa no tanto. Entonces siempre me ha costado un poco probar porque no tiene una tienda física en Sevilla, porque en Barcelona juraría si tiene una, pero en Sevilla no y no probarme la ropa, no saber si me va a estar bien o no, tener que devolver online y eso. Se me hace como un pequeño mundo, entonces nunca he llegado a pedir pero desde que abrieron la web he entrado muchísimas veces, me gusta muchísimo el estilo que tiene y cosas que yo no llevaría, pero la gran mayoría sí. En las rebajas he entrado aún más veces, he podido como hacer 5 o 6 veces carrito, pero claro me gustan cosas así puntuales y es como... uff, me da pereza pedir para eso, es que me da mucha pereza. Ahora, entonces salió una promoción, una oferta, en realidad no sé si va a estar indefinidamente o tiene fecha, así que si te interesa entra en la web y míralo, porque si tiene fecha mejor hacerlo antes. Y es una surprise box, como se ve en el título. ¿Qué pasa? Tú pagas 20 euros y ellos te envían dos artículos de 50-80 euros, o sea que te sales bien a cuenta, ¿qué pasa? Que es sorpresa, no sabes lo que va a ser. Indicas tu talla y puedes poner en los comentarios cosas que te gustan, recomendaciones o algo para orientarse cuando te hagan el pedido. Y ya me ha llegado. Con el envío sí quiero decir que he tenido... no ha sido un problema, pero ha sido algo curioso. A mí me llegó... lo pedí juraría el viernes o el sábado y me llegó el lunes al trabajo. Y ayer, que fue martes, me llamaron diciéndome que tenían pendiente hacerme una entrega de un pedido de musbombos. Y yo, pero si ya me lo han entregado. No, no, lo tenemos pendiente. Y fue como, bueno, vale, pues mañana. Entonces yo hoy en el trabajo estaba un poco... me va a llegar algo, no me va a llegar algo. Y me ha llamado el repartidor y me ha dicho que habían tenido un problema al registrar la entrega del pedido y entonces le salía como que tenían que entregarlo, pero que ya lo habían hecho. Y yo le he dicho que sí, que ya me lo habían entregado. Os voy a enseñar cómo me queda. Una foto también de cómo se enseña en la web y cómo me queda a mí para que veáis un poco así el estilo. Y a decir mi talla, obviamente. Lo que cuesta en la web para hacer el precio, bueno, pues lo que me habría gastado yo en la web versus, versus. A lo que me he gastado que han sido 20 euros. 23,50 con los gastos de envío. Atención, esta oferta o esta promoción, la Surprise Box, no admite devoluciones. Así que tenedlo en cuenta porque no lo vais a poder devolver. Sandra, una chica, bueno, que nos seguimos por Instagram y eso, me comentó que la había creado ahí el ansia y ella también había decidido pedir porque le pasaba lo mismo que a mí, que no pedía nunca por el mmm, mmm. Y ya le llegaron las cosas, me la enseñó ayer martes. Después os comentaré un poco lo que ella me comentó porque tengáis una segunda opinión. Pero bueno, voy a proceder. Hola, ya estoy aquí. ¡Ábreme ya! Lo flipo. Creo que debería haber dicho antes las cosas que puse en los comentarios. De hecho tengo aquí la nota, voy a leeros la nota. Buenas, primero gracias por hacer este tipo de promociones. Siempre he querido probar la firma pero nunca me decidía por una cosa y lo dejaba pasar. Mi prenda favorita en esta estación es el jersey y tengo en mi weasley de este año alguno de cuello vuelto o alto. Otra prenda que me encanta es la americana o blazer. Ando por la vida sin una chaqueta negra. Voy a enseñaros las dos prendas con un corcelito. Lo primero que veo es... Esto es una M, tío. Esto es enorme. Tipo blazer azul. No sé si tiene el negro o no. Es... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, pata de gallo. Un estampado pata de gallo en que ahora os pondré clips más cerca. Y es una tela súper, súper, súper finita. Es como si fuese una camisa finita pero es blazer. Yo creo que esto para el verano lo puedo utilizar un montón. Es un poco transparente. O sea, yo aquí ahora mismo veo la cámara y se arruga. Tiene bolsillos. Lo que no pone es la talla. Eso es lo que me parece extraño. Pero es oversize seguro porque esto es gigante. Que esto sí... What? Qué fuerte. Esto sí pone es la talla porque tiene la etiqueta. Es que el otro no te etiqueta. Y pone que es una M y es un jersey que cuesta 50 pavos. Tela de bonito. Ay, por Dios, que no pique. Buah, qué bonito. Va a soltar un montón de pelo pero es precioso. Qué fuerte, ¿no? Esto pone Mousse Bombón Barcelona y aquí pone Mousse Bombón Premium. O sea, la etiqueta no es exactamente igual. Me lo voy a probar. Es que el problema es que se arruga muchísimo. Esto sería lo primero que es la blazer. Es una blazer bastante recta y oversize. Me gusta, sí. El problema para mí es que tengo varias ya en tono azul. Las que tengo son mucho más gruesas, desde luego. El material me gusta. Cómo se siente pero se arruga un viaje. Creo que más que cerrada la llevaré más bien abierta. Pero me gusta y creo que la voy a utilizar un montón para el trabajo. Siempre teniéndola bien colgada y bien plancha. Porque es una locura lo que se arruga este material. No es un material para nada elástico, ¿vale? Muchas blazers de este tipo que veo en las tiendas suelen tener un material más elástico. Y esta no, para nada. Y el jersey, que es que es la hostia. Me parece la hostia que me hayan cogido las dos cosas que he dicho que me gustaban, tío. Me parece impresionante. Me gusta un montón el jersey en sí, pero pica. O sea, es de los jerseys que pican tela. Pica. Porque tengo los hombros descubiertos y ahora mismo me están picando una barbaridad. O sea, ya tengo algún jersey así. Lo que hago es ponérmelo o con camisa debajo o, bueno, con un jersey como este, ¿sabes? De manga larga porque es que pica. ¿Qué pasa? Le noto aquí que es bastante oversize. Como que noto aquí que está el doblez de la tela. Me gusta un montón el color. Es así como un tono caramelo. Aquí en la etiqueta ponía ocre. Pero bueno, yo lo veo así, un marrón bastante caramelo. Soy mucho de jerseys beige y tengo muchos en plan beige. Ninguno de este tono. Me encanta esta franja aquí. Creo que lo voy a utilizar... Lo que pasa es que es verdad que lo tienes que utilizar en invierno, invierno. No puede ser ya cuando hace un poquito de calor porque no te permite llevar manga corta debajo. Tienes que ir con manga larga. Y tengo aquí una pelucilla. Perdonad la luz, pero es que tengo aquí un foco porque ya no tengo prácticamente luz de la calle, ¿vale? Así lo veis un poquito más de cerca el material. Pero vamos, es esta típica lana que pica tela. Y el material de la blazer. Buenas. Así con la cámara tipo vlog y encima sin micrófono. Es bastante largo nivel para ponérselo con unos leyes. O sea, es que me parece perfecto. Es que me parece un pedazo de jersey. Yo es verdad que este año estoy utilizando muchísimos pantalones de tiro alto. Y por tanto me estoy poniendo jerseys también muy cortos, pero me da la vida. Estos jerseys así que te los puedes poner con leggings es que me dan la vida. Porque entonces te los puedes poner para jugar una tarde de juegos de mesa y cosas así. Es que yo pienso muy así, ¿vale? Déjámoslo estar. Y bueno, como ya he comentado antes que se ha podido ver, es bastante oversize. Y en general yo creo que teniendo una M, la S me podría estar bien de un jersey así. Porque está bien de largura. Tanto de la parte de abajo como de la manga. Entonces una S me estaría un poquito más apretado. Pero depende de cómo te gusta la ropa. Porque yo ahora mismo esto me lo noto bastante ancho. Entonces eso, si te gusta la ropa más apretada, pues te puedes pedir una S. Conociendo ya el paquetito y mi reacción y demás, me parece bestial que me hayan hecho caso en las dos cosas. Lo recomiendo. Si te gusta este tipo de tienda, si ves que en la web te gustan un montón de cosas, yo sí que lo recomiendo. No sé si las dos cosas son de temporada, si ahora mismo se pueden encontrar en web. Y nada más. Esto era todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dale like, compártelo para que lo vea más gente y que tú te suscribas para ver más vídeos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Un besote gigante. Nos vemos en el próximo.